Duoptic Telescopios. Descubrí el cielo. El armado del equipo paso a paso. Para comenzar con el armado del equipo, lo ideal es realizar esta tarea en un ambiente espacioso. La mayor o menor cantidad de piezas dentro del embalaje está determinado principalmente por el tipo de montura que utilicemos. Así, en equipos con montura altas y mutales, habrá menor cantidad de componentes y accesorios que en los casos de equipos con monturas ecuatoriales. En cualquiera de los casos, se encontrará caja de trípode, caja de la montura, caja del tubo, caja de accesorios, lo que incluye, bandeja porta accesorios, oculares, prisma erector y barlow. Finalmente, se encontrará una bolsa plástica con las herramientas necesarias para el armado del equipo. Utilizando una trincheta o elemento cortante, abrimos de lado a lado la caja para su apertura. Dentro de esta caja principal abierta, se encontrarán otras cajas más pequeñas. En forma cuidadosa, deben retirarse las mismas para su posterior uso. Podemos observar, una caja larga y plana, ella contiene las patas del trípode. Una caja larga rectangular, que contiene el tubo óptico. Dos cajas cuadradas pequeñas, que contienen la montura con sus correspondientes flexibles de mandos finos. Y la otra, los accesorios ópticos, como los oculares, barlows, filtros y prisma erector. Así como el eje de contrapeso y el buscador del telescopio. Además, esta segunda caja incluye una pequeña estructura de tres puntas triangular, que será el soporte para la bandeja porta accesorios, y lo que permite la unión de las patas del trípode. Tiene forma de estrella de tres puntas. En el caso de tratarse de un equipo con montura ecuatorial, encontraremos otra caja más conteniendo los contrapesos o pesa de la montura. Lo primero que debemos tener a mano son las herramientas que vienen en la bolsa plástica. Usualmente esta contiene un destornillador y las llaves inglesas para ajustar tuercas y tornillos, que serán de suma utilidad. También suele encontrarse una pieza metálica triangular con la inscripción Screwdriver. Se trata de una simple pieza que actúa a modo de destornillador, y no debe colocarse en el telescopio como si se tratara de una pieza del mismo. Se usa para ajustar tornillos. Con las herramientas disponibles para trabajar y el equipo desarmado pieza por pieza, comenzamos el armado del mismo. La primera parte del equipo a armar es el trípode. Cada una de las patas del trípode viene envuelta en bolsas plásticas. Estas deben retirarse. Luego, tomamos uno de los tres tornillos largos, tomamos la estrella de tres puntas y tomamos una de las patas del trípode. Pasamos el tornillo entre el agujero del trípode y el agujero de la estrella para finalmente volverlo a pasar por el segundo agujero del trípode. Así el tornillo atraviesa la estructura y lo ajustamos con el destornillador. De esta manera, una de las puntas de la estrella plástica ya queda sujeta a una de las patas del trípode. Luego, tomamos el segundo tornillo y realizamos el mismo procedimiento hasta que quede bien sujetado. Finalmente, tomamos el tercer tornillo, volvemos a pasarlo entre los agujeros y lo ajustamos. Así, las tres patas del trípode están unidas, ajustadas y firmes gracias a la unión de ellas que hemos realizado con la estrella plástica. Como puede verse, el trípode ya puede pararse solo sin ningún inconveniente. En la parte superior de cada parte del trípode puede observarse un eje ajustable a través de un tornillo con cabeza de mariposa. Es sobre estos ejes que se montará o encastrará la montura. Tomamos la montura, suavemente colocamos uno de sus extremos inferiores sobre el eje superior de la pata del trípode. Una vez encastrado, sujetamos la tuerca con la llave inglesa y ajustamos la cabeza de mariposa con la mano hasta que quede bien firme. Luego, realizamos el mismo paso con las otras dos patas del trípode. hasta que la montura haya sido encastrada en sus tres espacios. Ajustamos las tuercas y ya tenemos trípode y montura en perfecto estado. Tomamos la bandeja porta accesorios y la colocamos sobre la estrella plástica que sirvió de unión de las patas del trípode. También actúa ahora pero como base para la bandeja triangular porta accesorios. Ubicamos los agujeros de la estrella con los de la bandeja. Colocamos pequeñas tuercas con cabeza mariposa. Las ajustamos con la mano y las dejamos firme. Esto le otorga algo de firmeza a toda la plataforma. Ahora, debemos tomar el eje metálico del contrapeso. Es esta barra tubular en cuyo extremo superior debe atornillarse de esta manera sobre el extremo inferior del eje de declinación de la montura. Veamos en detalle. Una vez ajustado, tomamos el destornillador y quitamos el tornillo del extremo inferior de la barra. Con cuidado, tomamos la pesa, desajustamos su mariposa y la introducimos en la barra. Una vez introducida, ajustamos la mariposa para que la pesa no se deslice. Finalmente, volvemos a atornillar el tornillo del extremo inferior de la barra de manera que no se caiga la pesa y actúe de freno. Antes de intentar colocar el tubo óptico sobre la montura, debemos asegurarnos que esta esté frenada. Para ello, ajustamos las tres roscas que tiene la montura. Vemos por un lado la tuerca de ajuste horizontal, aquí el freno de ascensión recta, y aquí el freno de declinación. Cuando tomamos el tubo óptico, vemos que este trae protección en papel y bolsa plástica. Lo ideal es retirar estas, así como las dos anillas de sujeción que por defecto vienen en el tubo. Simplemente desajustamos los tornillos hasta que las anillas se abran. Luego, se colocan en la montura. Es en esta planchuela metálica que deben colocarse las anillas y ajustarse a través de dos pequeños tornillos. Nótese que la dirección de la planchuela es paralela al eje de ascensión recta de la montura. Con las anillas ajustadas sobre la montura traemos el tubo óptico. Lo colocamos sobre las anillas, cerramos las anillas y ajustamos los tornillos de manera que sostengan el tubo. Veamos el procedimiento en forma detallada en forma detallada nuevamente. Al observar la montura detenidamente, puede verse que para cada eje aparecen dos pequeñas ranuras salientes. Es aquí donde deben colocarse los flexibles de mandos finos que venían en la misma caja que la montura. Cada flexible es para cada eje. Primero, puede colocarse el eje de ascensión recta. Como puede verse, en su extremo de unión, el flexible posee un pequeño tornillo el cual debe desajustarse. introducimos luego el flexible en la ranura de la siguiente forma. Una vez introducida, se coloca el pequeño tornillo nuevamente y se ajusta. El segundo flexible se coloca de la misma manera pero sobre el eje de declinación. ajustados estos flexibles ya está la montura totalmente instalada para su uso. Ya tenemos el trípode, la montura y el tubo óptico armado. Ahora, debemos ocuparnos de los accesorios. Retiramos el buscador de su envoltorio como puede observarse, el mismo es un pequeño telescopio sobre una plataforma plástica que tiene sobre la base dos aberturas. En el tubo óptico, sobre su extremo superior, por encima del porto ocular, vemos dos pequeños tornillos, esto debe desajustarse y retirarse. Una vez hecho esto, se coloca la plataforma plástica del buscador en lugar de los tornillos que hemos retirado. Así, volvemos a colocar los tornillos retirados previamente para que ajusten la plataforma plástica del buscador sobre el tubo óptico del telescopio. Luego, deberá ser colimado. El tubo óptico tiene en su extremo superior dos tapas. Para poder realizar las observaciones, ambas deben retirarse. Primero, la tapa pequeña, como puede verse, y luego la segunda, y más grande de ellas. Previa puesta en estación. El telescopio ya está listo para ser utilizado. Finalmente, tenemos el portaocular, aquí cerrado a través de esta pequeña tapa plástica ajustada por estos dos tornillos laterales. Lo único que hay que hacer es desajustar los tornillos, quitar la tapa, introducir el ocular y ajustarlo con los tornillos laterales de esta manera. Estas ruedas laterales son los mandos del enfocador, que al girarlas permitirán hacer foco en el objeto observado. Veamos el procedimiento en detalle. Duoptic Telescopios Descubrí el cielo